En la mayoría de los casos, no hay una causa física, sino el problema es espiritual, y esa enfermedad se va a aumentar más. Te voy a explicar por qué. En la televisión, la gente que ve televisión mundana, todo el tiempo son mensajes subliminales. Todo el tiempo es sexo, todo el tiempo es satanismo. Acabo de ir a comprar unos DVDs para que nuestro A, que está encargado del ministerio, pueda tener para las películas que se regalan aquí en la congregación. Y ahorita, por ejemplo, en los anaqueles de las libretas, antes veíamos la libreta sencilla, color verde, color rojo, etc. Pero ahora no, ahora ya traen la señal satánica. Qué tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que están viendo toda la gente, no nada más los jóvenes y toda la gente, la gente adulta. Todo eso está viendo en la televisión. Y recuerda que en Efesios 2 dice la potestad del aire. Y el señor Yashua Mashiach le reprenda. La potestad del aire. Por medio de las ondas de televisión y de radio viajan también los demonios. Por eso dibujan a las brujas con escoba y volando. Porque eso también ya lo hemos tratado en otros temas, como los brujos lanzan los demonios. Pero les rebotan. En el nombre bendito de Yashua Mashiach, aquel que esté consagrado en la Torah. Escucha bien esta experiencia. Esto va entre paréntesis. Del tema. Un día un ex satanista visitó una congregación cristiana. Y en esa congregación cristiana, el ex satanista, que no era ex satanista, sino era satanista todavía. Pero él llegó a dar su disqueconversión. Entonces estaba la congregación cristiana. Y como era pentecostal, y bendecimos a los pentecostales. Por eso que queremos que conozcan la Torah de Yahweh y sean libres. Aleluya. Entonces este satanista les empezó a decir. Miren, ustedes siempre han tenido miedo a los brujos, y a los hechiceros, y a los santeros, y todo eso, al vudú. Pero eso no les pega a ustedes, porque ustedes son cristianos. Y todos decían, aleluya, gloria a Dios. El poder está aquí, ¿no? Y entonces decía, ustedes obedecen a Dios, así decía el satanista. Aleluya, gloria a Dios. Todos están obedeciendo a Dios, a Elohim, Yahweh. No, ¿verdad? No guardan Shabbat, no guardan las fiestas, no entran a los pactos. Están bajo las nahuas del Papa, guardando todo lo romano. Y el satanista riéndose. Yo vi esa película, cuando yo vi esa película, dije, tremendo, por el tono de discernimiento, este es un brujo y le están mandando maldiciones a todos. Prácticamente toda la congregación se enfermó. ¿Oíste? ¿Quién o yo? ¿Por qué? ¿Por qué este es satanista y a un cristiano si le pegan las maldiciones? ¿Por qué? Porque no está guardando Torah. Está guardando tradiciones romanas, paganas. ¿Cómo va a ser una persona protegida guardando la Navidad y el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, que son días satánicos? Eso ya lo hemos ministrado. Usted encuentra todo eso en los escritos de la página de internet, amado, escucha. Entonces, pero para un verdadero Benetrael, una persona que tiene a Yashu HaMashiach y que guarda los mitbos de la Torah, sí está protegido. Sí está protegido. Pero para eso, rápido, de nefesha neshima. ¿Amén? Aleluya. Ahora, si recordamos, tomamos algo que es un problema realmente espiritual, entonces, me dicen, esto yo lo acabo de ver relativamente hace poco tiempo, me llevaron una muchachita de 18 años, me dijeron, doctor, le traemos a esta muchacha, y la muchacha quemada de acá, con algo de pelo, este pelo, el cabello de acá, quemado. ¿Qué es lo que pasa? Y literalmente te voy a decir lo que me dijo el papá. Dice, cuando pasa cerca del pozo, le empieza la convulsión. Y muchas veces ha querido caer el pozo. ¿A qué te suena? Ahorita vamos a la cita. Cuando su mamá está echando tortillas, porque ellos hacen sus tortillitas con leña, etc., etc., prenden su fuego. Cuando está pasando exactamente por donde está el comal, que es un comal grande, empieza la convulsión y la quiere tirar al fuego. ¿A qué te suena eso? Eso que te estoy diciendo es real. No te vengo aquí a contar cuentos de hadas, por favor. Tiene uno que vivirlo para entender que es real, que es cierto, y qué hay que hacer. ¿Aleluya? ¿Amén? Entonces, vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj, Tertuaj Tanaj, Marcos, Terec, Tesha, Pazuk. ¿Qué dije? ¿Capítulo qué? Nueve. Pazuk, Arba, Behajad. Arba, Behajad. ¿Dije cuarenta y uno? ¿Seguro? Catorce. Si no diría yo que Arbaín. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos al catorce, nueve catorce. ¿Sí? Marcos, nueve catorce. ¿Lo tienen? Cuando llegó a donde estaban los talmidín, los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo a uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí había dos espíritus, y eso lo hemos encontrado también. El cual, donde quiera que le tome, le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echesen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os desee de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, y Yahshua, Yahshua HaMashiach, preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea, qué tragedia, ¿no? Que desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, ¿te das cuenta? Eso que te acabo de decir es real, lo vemos. Y en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten Rahamim de nosotros y ayúdanos, Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A ver, todos el 23 fuerte, omey. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese es el que tiene en Ishma, y aún está más arriba. El que tiene en Efesh, todo el tiempo está quejando. Todo el tiempo le falta. Por eso es importante que sigas viniendo a los estudios. Aleluya. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Yahshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, se aleó y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Yahshua, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. A veces así sucede cuando salen los shivings. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron a parte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con tevilá, con oración, besón, y ayuno. Con oración y ayuno. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a analizar despuesito, pero quiero darte una adelantadita para que vayamos saboreando bien esto y rápido nos vayamos hacia arriba. Aquí había todavía en los Talmidín mucho Nefesh. No había Nishmah. Los que lograron primero Nishmah fueron tres. Kefas, Yohanan, Juan y Jacob Santiago. Porque siempre los tomaba aparte a ellos tres. Ellos no tenían Nishmah. Por eso el Eterno los llevó más arriba. Y después de eso vamos a hablar, pero primero lleguemos a Nishmah. ¡Aleluya! Y por eso ellos pudieron ver, para que se entienda, la transfiguración. Nada más los tres. ¿Por qué no los otros? El otro era un diablo, Judas, Iscariote. ¿Pero por qué los otros no pudieron ver la transfiguración? Porque todavía no tenían Nishmah y podían hasta morir. No iban a entender, pues, esa... Para que se entiendan, no iban a poder entender, pero los tres, sí, porque eran aguerridos, habían querido tomar todo. Ahora, si tú ves aquí y dices, porque este género, en el 29, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mi boca, en los cinco sentidos, voy a dar una adelantada a eso, tiene que hacer mucha tefila. Mucha. Ahí está uno de los sentidos. Tú dirías, es el gusto. Sí, pero es la boca. ¿Quién ha dado la boca al hombre? Así dijo Yahweh a Moshe. Y la boca sirve para dos cosas, para comer y para hablar. No nada más para comer. Y no nada más para hablar. Y luego dijo, y ayuno, lo que hemos estado ministrando, que no a la gula. Y entonces una persona que se frena en la gula, que ya no come lo que se le antoja, entonces se va a lograr Nishmah. Y esa persona va a empezar a echar fuera demonios. Ahora, ahora entiendes, amado, ¿por qué no? Híjole, no, está bien feo esto, vamos a llamar al roi. Nefesh. Y entonces tú en tu interior dices, pues quién sabe que tenga él, pero seguramente se va a resolver el problema. Nishmah. Y tú tienes que llegar a eso. Y vamos todos para allá. Aleluya. Pero tiene que haber un sometimiento de la carne. Si no hay sometimiento a los cinco sentidos, entonces el Eterno no nos usa. No somos canal de bendición. ¿Se entendió? Y no es orgullo. Tú tienes que llegar a ello y aún más arriba. Oración y ayuno. O sea, someter la carne. Entonces, ya leímos aquí que lo que te acabo de ministrar es, está en la Tanaj, y además nosotros lo vemos todos los días o cuando menos, sí, seguidamente. En los hospitales de urgencia, sí se ve todos los días. O sea, cuando yo estuve en urgencias, sí lo veía todos los días. Ahora ya, pura consulta externa, aparte, sí se llega a ver, pero se ve muy seguido. Pero con todo el bombardeo que viene en la televisión, va a seguir. ¿Te acuerdas de las caricaturas japonesas o chinas que de repente tres mil niños empezaron a convulsionar? ¿Quién recuerda eso? Si es que subiste al tanto de esas noticias en aquel entonces. Entonces, la enseñanza dada por el Rey de la Gloria, Yahshua Mashiach, es liberación. Pero, ¿cómo? ¿Quién va a ser la liberación? Alguien que tenga Neshma. Si todavía le gana la carne, le ganan los ojos, le gana el tacto, todo su órgano sexual está sirviendo al diablo, ¿cómo va a echar fuera demonios? Él mismo los tiene. Por lo tanto, este grupo, este otro grupo y este otro grupo, ya estamos en familia, Mishpecha. Ya estamos en familia. Entonces, vámonos para arriba. ¡Aleluya! Y los estudios de Shabbat todavía van a ser más fuertes para que todos vayamos creciendo más rápido. Entonces, aquí es fe, anótalo, ayuno y oración. Pero para eso la persona tiene que estar consagrada. Y entonces no se trata de que además el roeo, los ancianos, tengan Neshma, sino, sino todos los congregantes. Eso es lo que desea el Eterno para ti. Tú sabes si lo tomas o lo dejas. Ahora, en ocasiones los demonios se camuflean, por así decirlo. O sea, se esconden dentro de la misma persona. Eso está en liberación. Pues nosotros tenemos que atar todo hombre fuerte y te das cuenta, hombres fuertes, ataques epilépticos. Usted escuche el tema de liberación 1 y 2 y usted, ya consagrado, entonces va a poder ver la gloria de nuestro Elohim. Ciertamente, muchas veces el Eterno permite que alguien eche fuera demonios y por eso la enseñanza de Adon, Adon, en tu nombre echamos fuera muchos demonios y aún así se van a ir al infierno. Porque el Eterno a veces permite muchas cosas por misericordia para que se entienda hasta por los gentiles. Aleluya. El sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para buenos y malos. Y anoten la cita, pero eso ya lo tienen ustedes, Mateo 12, 29, sobre atar hombres fuertes y saquear la casa. En la casa es la persona y donde están todos los demonios ahí. Entonces, es Mateo 12, verso 29. El meterse en todo lo oculto como el espiritismo, la brujería, las relaciones con animales, escuchaste bien, amado, las relaciones con animales, acarrea esto, epilepsia, gran mal, convulsiones, horribles. ¿Cómo es posible que estén sangrando? No es que echen aquí en la Tanaj, cuando dice y echa espumarajos en el verso 18, no es que echen espuma, sino es que es una cialorrea, es tanta la producción de saliva que parece espuma. Pero no es que salga espuma, sino que es saliva. Entonces decía yo que meterse en todo lo oculto va a acarrear esto, que se tiene que hacer romper maldiciones hasta la cuarta generación. Ahora, muchas veces la gente, la gran mayoría de la gente no quiere nada con Yahshua Hamashim.